Miembros del Consejo de los Cinco Dragones enseñaron en la tarde de este sábado a los pequeños en el Parque Barbésula cómo era la vida en la Antigua Roma a través de actividades lúdicas y talleres que les han servido para aprender sobre la historia y más concretamente sobre el pasado romano en esta localización del municipio de San Roque, ya que existe un asentamiento de esta época en Guadiaro. El Teniente de Alcalde de Juventud David Ramos se acercó a comprobar el éxito de la convocatoria entre los niños, algunos ataviados con indumentaria de la época romana, mientras conocían de la mano del Consejo cómo se vivía en la Antigua Roma, a la par que se realizaban actividades y talleres como la confección de mosaicos. Se ha contado con personajes de animación. Por otra parte, el domingo se llevó a cabo otra fiesta infantil romana en el Parque Ratoncito Pérez de Guadarranque. El Teniente de Alcalde de Juventud David Ramos, junto a la Teniente de Alcalde de la zona de la Bahía Mónica Córdoba y otros ediles, se acercaron al también conocido como Parque de la Madre Vieja. Allí había decenas de familias pasando una grata tarde primaveral. De nuevo, talleres y actividades, una de las de mayor éxito fue el tiro con arco. David Ramos indicó que de nuevo esta actividad ha supuesto un éxito y es sorprendente cómo la Antigua Roma ha acaparado la atención de niños y niñas, al igual que en Guadiaro, en el Parque Barbésula. Por tanto, reconoció que esta iniciativa ha sido un acierto, ya que además le han preguntado cuándo va a ser la próxima vez que se realice lo que ya están considerando.